¿Hace cuánto que estás encerrado? Estás con más ganas de salir que eran al niño, Yago, ¿no? Ya hace dos semanas que estoy encerrado. Desde que me hice el test, son 12 días, más allá de la cuarentena oficial, digamos, de dar positivo. La situación acá no está para mucho más, así que va a ser prácticamente la misma vida. ¿Cómo explicarlo? En los síntomas que me tocaron a mí, o por lo que vi, le tocaron a Paulo y a otros compañeros, uno no quiere mandar el mensaje de que es un virus que no te hace nada. No. El caso mío fue que repercutió de esa manera, pero asimismo, como te digo eso, tuvimos personas de nuestro círculo del club en el hospital varios días, con respirador. Las cadenas de supermercados que hacen entregas están colapsadas. Pongo para hacer una compra tres semanas en que me la mando. Y la hice igual la compra, dije, voy a necesitar en algún momento comida. Dos semanas sin ver a nadie y estar todo el día dentro de tu casa. Entreno en el patio de casa, doy vuelta al patio de casa. Mirá, estoy con la perra. Creo que en cualquier momento o empiezo a hablar la perra o me dé, mirá, pensando, este está loco porque hablo con la perra, viste. Escúchame, ¿Dibala te pidió consejos ahora que él cayó también con el corona o no? No, no, dejá que decir una cosa de loco. No había hablado unos días antes y después no lo quise poder porque me pasó a mí en el día que salió la noticia en todos lados. Era una catarata de mensaje y de llamada en el teléfono que agarré el teléfono, lo dejé, lo tiré prácticamente. Hay que ver también lo que es la diferencia de jugar en Juventus y en Frentina sin ofender, que a usted tocó el encierro con la perra y a él le tocó con Oriana. Hay una diferencia cortita ahí de nivel de clubes. Si te escuchas, mi germo te mata, que le agarró en la otra parte del mundo. Ex compañero, ¿con quién? Dicí, con este pibe me volvería loco acá en la cuarentena. El Piti Martínez. El Piti. Acá, no hay duda. Y ponéselo, ponéselo, si querés subir la parte del video, ponerla así. Pa, porque es molesto como un poco. Molesto como un poco. La chapa mal. Pero bueno, nada, la pasamos bien, nos divertíamos, pero había días que lo querías cachetear. Si tuvieses que decir un compañero actual de la Fiorentina, con el que no querrías estar en cuarentena, ¿quién elegís? Martín Cáceres, el pelado, el uruguayo. No para un segundo. Que no para un segundo. Te juro, es, no sé, está enchufado 2.20. No sé, es como que se hubiera electrocutado todas las 24 horas del día. Juega mucho la play, se desafían entre jugadores. Escucha, yo, mirá lo que te voy a contar. Me mudé de España para acá hace tres años. Consigue la tranquilidad. Y cuando arrancó la cuarentena saqué la play de la caja. Tuve que comprar, te digo, el FIFA, el último FIFA que tenía era 17. En este momento vos sos el capitán de la Fiorentina. Y si pensamos para atrás, digamos, hace 20 años, el Bati, el Bati era el goleador y hoy vos ocupás ese lugar. O sea, ¿no pensaste dejarte por ahí y pedí un poquito más largo y pedí de jugar de nueve? O sea, ¿te sentís como con otro poder? No estaría mal hacer quizás el 10% luego le quiso el Bati, ¿eh? Pero bueno, no agarró en otra parte de la cancha. Posible, posible. Pero no, el Bati, ¿sabés lo que es acá? No puede pisar la calle. Y eso te emociona, Bob. Y se asoma afuera de donde esté a la calle. Y es un kilómetro. El año pasado les petejaron el cumpleaños 50 en la plaza. Una plaza principal de acá de Firenze. Lo que faltaba. Y me invitó, fuimos. ¿Sabés lo que era la plaza? Había más gente que un River Boca. Challenge. ¿El del papel higiénico lo tenés? ¿Lo has hecho? No lo hago. ¿No? ¿Pero porque no sabés hacer jueguito o porque no? ¿Cuál ves más difícil? ¿El challenge del papel higiénico o lo que hace Tagliafico? Que agarra la germu y se la pone acá. Y empieza a dar huelga. Pua, mandala, Nico. Jate, es por el que un día le va a caer. Se va a reventar la cabeza contra el filtro. Y después anda a salir de casa ahora. A reventar la cabeza. O a tu germu. Pobre Scaloni, ¿no? Con lo que le gusta andar en bicicleta por las calles de donde está Mayor. ¿Dónde es que anda? Está complicado. Pero bueno, aunque sea, se puede comprar la bici fija. Nosotros, imagínate, dándole pelotazo a la pared. ¿Sabés qué? Después tenés que agarrar el trapito y empezó a aliciar. Porque salió un video de uno ciclista que estaba en el balcón, dándole con la bici levantada, con el casco puesto. Espero que no sea leonero. Lo vi. Lo vi. Se fue al extremo ahí. Si tenés que definir el encierro o la cuarentena con tres palabras, ¿cuáles elegirías? Entrenamiento. Porque si no gasto energía, me vuelvo loco. No, no duermo. Me vuelvo loco, camino por las paredes. Conciencia, ponele. De todo. De todo. Porque el estar solo, el estar lejos de, digamos, las personas que uno quiere, le hace maquinar la cabeza, le hace maquinar la cabeza bastante. Y después, serie. No queda otra que darle a la serie, pero bueno, es lo que hay. Si lo defino en tres palabras, también son Netflix, la primera. La segunda es divorcio, que bueno, vos no te está pasando porque la tenés lejos. A mí no me está pasando porque me agarró lejos, porque si no hubiera sido la segunda capaz. Y la tercera es guardia. Se tomó una medida sanitaria entre todos, que es empezar a saludarse con el codo. No sé hasta cuándo se va a extender, yo creo que bastante. Esto no lo pensás, te hubo un beneficio, porque por ahí en el área, ahora lo delantero te podés empezar a meter el codazo y te va a dar la tarjeta. Dejá, que con eso del VAR ahora no podés hacer nada. Ante la mínima, chao, marchá preso con el VAR. En el saludo, el codito un poquito fuerte, en cosa dejarle alguna marquita, alguna sensación rara, viste. Si yo te pregunto qué gol gritaste más, vos me tenés que decir. ¿El que le hiciste a Orión? ¿El de la final de la Sudamericana? ¿O el que es barubero de Sacuache y Loti? Esa, te digo que no puedo elegir entre uno de los tres, pero te lo juro, te digo con sinceridad, que hacer un gol en una final internacional o hacer un gol en un superclásico y de la manera que se dio, son cosas que le cuesta creerlas cuando le pasa. Y el penal de Barubero, imagínate, 16 segundos de partido, 15, no sé cuánto iban. Digámosle trapito, no le gustaba que digan trapito, pero digámosle así, así que así lo molestamos un poco, estuvo impresionante. Y si la pelotita entraba, ¿qué hacías con Rojas? No, nada, ¿qué vamos a hacer? Nos pasa todo, viste. Te iba una puteadita para abajo, digamos, a ti. Consulté por el tema camisetas. Me dijiste que las más importantes las tenés en Argentina. Encontré una que para mí es como la más importante que tengo. Es la del día que debuté en la selección. El partido con Rusia. ¿Cuál es la mejor que tenés? Quizá las dos mejores que tengo son de Leo. Cuando yo jugaba en el Betis y él cumplía, ahora creo que eran 500 partidos en Barcelona y después en la Copa América le pedí también. ¿Se le pide camiseta o por respeto a Messi no? La de Cristiano no. Nunca se me usó por la cabeza pedirle la camiseta. Que lo ve de lejos está preocupado en pedirle la camiseta. Después que lo tiene al lado a un metro, tiene que estar pensando en cómo hacer para pararlo. Una que te gustaría tener que no tenés. Una que decís, esta la quiero. En algún momento la tengo que seguir. Yo te mando una. La semana que viene te la hago llegar, no te preocupes. Pero firmada. Sí, sí, firmada, dedicada, no te preocupes. Creo que sos un referente de Bahía Blanca, ¿no? Porque también hay uno que es Juan Báquer ahí, pero vos creo que sos el referente de la ciudad. Un mensaje para la gente de Bahía Blanca que te están mirando. Che, gracias a Dios están con la ventaja de poder prevenir todo el sufrimiento, todas las situaciones que se viven acá. Puede enfermar a alguien cercano a vos, le podés transmitir una enfermedad que vos no sabés que tenés y que no te influye a otra persona que le pueda hacer mal. Lo bueno que tiene Bahía Blanca tiene una ventaja, ¿no? Porque ahora que empieza el frío y con el viento, como que tampoco está para salir, ¿no? Ahora, como empieza a levantar el viento, el virus se asoma a Bahía y dice, yo de acá me voy. ¿Pasa de nada de acá me voy? No, esto es un pilombo, yo de acá me voy. Pero cuando levanta el viento en Bahía es difícil, imagínate lo que tenemos. No sé, yo no tengo más preguntas, Juan, vos creo que tampoco. No, 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 lo liberamos ya para que vayas a hacer los ejercicios. Ahora me toca la cocina. Ah, bien. Arranco a buscar receta, ingrediente y dale que va.